Si él dijera otra cosa, entonces se estaría desdiciendo, no habría credibilidad, no habría en quién creer, porque ya no se podría hacer ningún otro acuerdo, y eso metería al Partido de la Liberación Dominicana en un gran problema. Por lo que yo te puedo asegurar hoy aquí, que no va a ocurrir nada de eso, no va a ocurrir nada de eso, porque el presidente Danilo Medina tiene sentido de la historia, y estamos absolutamente seguros que el presidente Medina va a tomar la posición correcta. Gracias por ver el video.